Porque el futuro se construye todos los días, así pensamos los que hacemos este gobierno. Sigamos adelante, que nadie te confunda de camino, y mira todo lo que construimos entre todos, con verdadero amor. Sigamos adelante, que nadie te confunda de camino, y mira lo que construimos, no te dejes vencer. Hay mucho por hacer, sigamos adelante, que nadie te confunda de camino, y mira todo lo que construimos entre todos, con verdadero amor. Sigamos adelante, que nadie te confunda de camino, y mira lo que construimos, no te dejes vencer. Hay mucho por hacer, sigamos adelante. Juan Manzur, Osvaldo Jaldo, Diputados Nacionales, Frente para la Victoria, Lista 502.